Esta canción dice mucho de mí De un momento muy triste de mi vida Y es de un grupo Que no conozco a alguien A que no le guste ¿Quieren oírla? Quédense Esto es Las canciones de mi vida Esta canción la escuché Desde hace mucho tiempo Desde los noventas Y siempre me gustó Pero normal Está chida, padre Pero resulta que la escuché una vez A los pocos días De que mi hermana mayor La mayor Había fallecido La escuché en una cantina Que yo frecuentaba mucho Estaba tomando un trago Y entre El efecto Más bien Era mi tercer trago Y un poco entre Ese efecto Y que le puse Más atención A la canción No sé El caso es que sentí Que hablaba De mi tristeza Por haber perdido A mi hermana Y que Como si Me identifique Pues con el sentimiento Este A los Días Se me ocurre Buscar Porque se me quedó Me pudo mucho Y se me ocurre Buscar A ver Porque le escribió Y resulta que Le escribió Justamente Porque Falleció Una hermana mayor De él De Vicentico Y Y sentía que lo llamaba Para estar con ella Así como Vente Acá estamos mejor Y exactamente Lo que yo sentía Y desde luego La canción Se quedó Para siempre Entre las canciones De mi vida Basta de llamarme así De los fabulosos Cadillacs Basta 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 De llamarme así Ya voy a ir Voy a subir Cuando me toque a mí Mientras Mientras Te canto Esta canción En tu voz En tu luz O en la voz De los que estén Durmiendo ahí Y juro Que la cara Voy a dar Cada vez Cada vez Que alguien Entre el hombre Aquí voy a ir Basta 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 De llamarme así Llamarme así, ya voy a ir, voy a subir, cuando me toque a mí. Mientras, te canto esta canción, en tu voz, en tu luz, o en la voz, de los que estén durmiendo hoy. Y juro, que la cara voy a dar, cada vez, cada vez, que alguien te nombre aquí o allá. Mientras, te canto esta canción, en tu voz, de los que estén durmiendo hoy.